arranca otro especial de con negocios tv y hoy me meto en el mundo del fútbol y en el mundo de las marcas que empiezan a palpitar la vuelta del fútbol argentino mirá lo que tengo acá hay producción hoy hoy hay producción tengo sin sano tengo picada porque porque la soda el sin sano el vermut la picada y el fútbol son amigos son amigos de toda la vida y es la manera que tiene de activar sin sano para que digas bueno disfruta el fútbol de una manera diferente disfrutarlo con códigos como los llaman ellos y seguramente hace muy poquito habrás visto la publicidad donde lo ves al negro enrique campeón del mundo del 86 al gallego gonzález al turco garcía bueno charlando y disfrutando de un buen vermut bueno las empresas empiezan a activar palpitando la llegada del fútbol argentino y en este caso te dice sin sano comprate un sin sano te dice acá las medidas como verás y si pones el código en la página de sin sano que vas a ver en un rato bueno ahí automáticamente puedes participar por pelotas por botellas y también por packs para ver los fútbol los partidos del fútbol de primera nada contarte como las empresas activan y bueno yo ya tengo los sin sanos tengo la picada y tengo un detalle no el detalle que te manda sin sano con la carita de fútbol carita de póker más que futbol la mía de bueno palpitando el fútbol argentino buena activación de sin sano de cara al comienzo del fútbol argentino otra de las empresas que también estaba activar fuerte con el fútbol es cabify que hace muy poquito acaba de cerrar un acuerdo con boca y con river para ser sponsor de ambos clubes y tiene lógica tiene lógica porque porque a ver es más que lógico que cabify auspicia boca y arriba porque hay que tener en cuenta el fanatismo de los hinchas ojo imagínate con hincha de boca vea la estampa de cabify en river o viceversa puede generar un poquito de rechazo y quien te dice te toma la contra bueno muy buena la acción de cabify de decir bueno el fútbol ya se respira en la calle el fútbol ya lo empezamos a respirar acompaña boca acompaña river y dice cabify que boca y river el fútbol es la plataforma es el deporte que ellos eligen para seguir posicionando su marca y ser como dicen ellos la app o una de las apps de movilidad más utilizadas en el país bueno este es otro especial de con negocios con una curiosidad de cabify sponsor de boca y de river hoy me meto me meto con el mundo de las cámaras a ver siempre recibo novedades de celulares de empresas de celulares que me dicen que tienen nuevas memorias que han incrementado la cantidad de megapíxeles que 45 cámaras por celular todo muy lindo pero ojo ojo que hay jugadores que también tienen una cámara como la instax mini 11 en este caso de fujifil donde te saca una foto en buena calidad pero también te la saca al instante verdad entiendo los celulares que bueno de una manera diferente tratan de llegar al consumidor pero acá tiene un valor agregado la instax que te lo dije recién te saca la foto al instante a ver esta es la 9 la instax mini 9 que ya conocía así que bueno hace rato que está en el mercado pero hace muy poquito mira la corro un costadito y te muestro la mini 11 que es mucho más cómodo mucha más chiquita mucho más práctica y hasta también te sirve para sacar una selfie bueno felicitaciones a víctor garcía rosas y a tú el equipo de fujifil por esta nueva cámara donde tiene algo muy bueno también es que también también te puedes sacar una selfie mientras te hago la nota te saco la selfie después te la muestro te parece